Ey mare que a mí no me gusta esta ciudad, yo te soy sincero, a esta ciudad no se le rescata una verga Oa nada, nada más los barclubs y de pronto uno que otro puestecito Pero en esta ciudad que mondan, hay puro hueco, calor, mata de tamarindo Y ahora puro venezolano, oye que no valen bello, no sé por qué mondan hacen este malparido pedazo de tierra que no vale verga Oa tierra de nadie, tierra de los charles, esta mondan no vale verga Oa que verga hijo de puta, ciudad come mondan esta Oa ciudad come mierda Mane, y sabes que es lo mejor de esta ciudad man y la gente man Porque que dicen que la gente es bien No, que el costeño es caridoso No, que el costeño es amigable Pero tu sabes que es lo que es el costeño Ey, el costeño es interesado, burlón y come mierda Ah, y flojo Ey, aquí, ey, aquí no se rescata una mondad Los conductores son unos triples hijueputas y nadie le importa una verga Nada más le importa el mundo de ellos Ah, yo tengo que parquearme en toda la 46 para coger una carrera Oh, no importa si los 25 carros que vienen atrás, porque esta mondad es un solo carril, les toca esperar Oh, no, no importa Oh, venga señora, ¿cuánto le cobro? ¿Para dónde va usted señora? No 12, no 10, no 9, no 8 Ey, y entonces toda la 46 negociando esa mondad Ey, estos hijueputas aquí no valen verga Ey, progreso Ey, progreso Mijueputas bola Eso es progreso Aquí no hay progreso de una mondad Aquí lo que hay es atraso Atraso Pero, ¿sabes cuál es la gota? ¿Tú sabes cuál es la cereza de este gigante pastel de mierda? Ey, que el galón de gasolina está en 9200 pesos, compay Ey, compay 9200 el galón de gasolina Ey, ¿qué pasa? Ey, pa' que no Ey 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 Se nos burlan en la cara, compay Ey, un luno nos baja 50 pesos Ey, el martes lo sube en 200 Ey, y aquí Nos pasa una verga Porque la gente está pendiente de ese mamarrón De comer en la calle Aquí la gente no vale bombada Jueputa Y jueputa castigo divino Meterme en este jueputa posilga No joda, no sé qué mondada estaré pagando Jueputa, no sé qué estoy pagando en esta verga Pero me cuesta Me cuesta esta mondada Me cuesta esta mondada Me cuesta esta verga todos los días, no joda Jueputa Barbaría ciudad y en el mondada Calor Calor y cemento Calor y cemento Lo que hay en esta mondada Me cuesta esta mondada